¿Qué es la campaña de Aprender al aire libre? Es una naturaleza que se ha ido perdiendo un poco al suceder la urbanización, digamos, y al estar centrada la educación cada vez en aulas cerradas. Hoy realizamos algunas actividades, esas actividades este año tenían que ver más con el área de la biología, ya que hay unos investigadores que están realizando algunas investigaciones con temas como el cacao, que es un cultivo muy importante para Colombia en este momento, el oso de anteojos, que es la única especie de oso que vive en Colombia, y sobre la valoración de la biodiversidad, que es el tema de los servicios ecosistémicos, un tema que está tomando cada vez más fuerza y trata sobre la importancia que tienen los seres vivos para la naturaleza y para los humanos en general, como por ejemplo la polinización, el control de la erosión, el control biológico de las plagas, entre otros. Entonces la idea es que yo diseñé algunas actividades que tenían que ver con estos tres temas y con otro tema general que eran los nombres científicos de los seres vivos. Basados en estos cuatro temas entonces diseñé cuatro actividades y las realizamos en diferentes colegios de Colombia, principalmente en Bogotá y Medellín. La primera actividad consistía en mostrarles a los niños que todos los seres vivos tenemos nombres científicos, así como nosotros nos llamamos Homo sapiens, el perro se llama Canis familiaris, el gato Feliscatus, el león panteraleo, todos los seres vivos incluyendo plantas, hongos, algas, animales, tienen un nombre científico que están compuestos de dos partes, basado entonces en esa pequeña enseñanza que puede servir para toda la vida. La idea también era fomentar la capacidad de exploración y creatividad, entonces después de que los niños recibieran la explicación, buscaran en la institución, en el área verde de la institución, una especie que les llamara la atención, una planta, un animal, un hongo, cualquier especie, principalmente pues animales y plantas, que es lo que más se ve fácilmente, y lo dibujaran y le pusieron un nombre basado en lo aprendido, o sea que un nombre que tuviera dos partes, se constará de dos partes, la primera parte se llama género y la segunda parte se llama epíteto específico, es el que le da pues el nombre completo a la especie, como en nuestro caso que es Homo sapiens y somos de la especie Homo sapiens. Hicimos otra actividad que era sobre la parte de la botánica, entonces ahí les enseñamos que las plantas con flor, conocidas científicamente como angiospermas, tienen cinco partes principales, que son la raíz, el tallo, las hojas, el fruto y la flor. Les enseñamos la importancia de cada una de esas partes y la relación con la planta del cacao, que es como la más importante en este momento y por el que hicimos esa actividad. Hubo otras dos actividades, una fue sobre los servicios ecosistémicos de las especies, escogimos dos especies que fueran relativamente comunes en Colombia y la idea es que tratamos los servicios ecosistémicos como superpoderes, así el superpoder de una mariposa o un colibrí, el superpoder principal sería la polinización, entre otros, entonces la idea es que ellos entendieran esos superpoderes y vieran que todos los seres vivos son importantes para la naturaleza. Y la cuarta actividad, también un tema muy importante, fue sobre el oso andino o el oso de anteojos, ya que es la única especie de oso que vive en Colombia y algunas de las investigaciones que se están desarrollando es con la extracción de ADN del oso, ya que de las heces y del pelo se puede extraer también ADN que puede aportar información para la conservación de la especie. Les enseñamos entonces esto a los niños y la actividad consistía en que los niños buscaran unas cápsulas que hacían las veces de excremento y que dentro tenían una información sobre esta especie. También les contamos por ejemplo que el oso de anteojos es una especie sombrilla, ya que si protegemos el oso de anteojos y lo ayudamos a conservar, estamos conservando todas las especies de sus ecosistemas. La parte central es tener una actividad diferente a las normales, o sea, tener actividades que potencien otras competencias como la observación, la exploración, la creatividad, el trabajo en equipo, la inclusión, ya que con esas actividades se trabajaron todas esas temáticas y competencias. De esa manera le aportamos a los docentes un kit de herramientas y un conjunto de experiencias que pueden desarrollar por fuera de la aula de clase y que ellos las pueden mejorar constantemente ya que los profesores tienen acceso a la página donde están las experiencias, tanto de este año que acabamos de diseñar como de los años anteriores. Y a los estudiantes les aporta una experiencia diferente, un día diferente, de hecho los estudiantes estaban hoy muy concentrados, muy metidos en el cuento y les gustó la idea de tener unas actividades por fuera de la clase, por fuera del aula de clase. Pues yo creo que el mayor logro ahí sería demostrarles que se puede aprender divirtiéndose, porque muchas veces, lastimosamente, cuando somos estudiantes, incluso cuando somos adultos, todavía lo vemos como una obligación. Entonces, como, ah, yo tengo que hacer eso de matemáticas o tengo que hacer eso de ciencias naturales, pero ellos también pueden ver que uno puede hacerlo corriendo, moviéndose, ensuciándose, que también aprender puede ser divertido. Yo creo que si un niño aprende eso, puede tener un proceso académico mucho más fructífero.